El servicio de transporte debe prestarse con alto sentido de responsabilidad, con especial atención al servicio de transporte escolar. Es por esto que desde hace 15 años la Dirección de Tránsito Nacional imparte capacitaciones a quienes prestan este servicio en todo el país. A llamarles a la reflexión, a la conciencia, a la responsabilidad de conducir, siempre cumpliendo con la señalización del tránsito, manteniendo sus vehículos en buen estado técnico mecánico para que no tengamos estos accidentes que son trágicos en las familias de Nicaragua cuando tenemos personas fallecidas o lesionadas. Toda persona que preste el servicio de transporte escolar debe contar con una autorización del Instituto Regulador de Transporte del Municipio. En Managua funcionan más de 1.200 unidades. Todas las unidades, lo primero que tiene que ser es tener un certificado de operación y contar con una inspección mecánica vigente que garantice el buen funcionamiento de las unidades. Los transportistas dicen estar comprometidos con mejorar este servicio, donde garantizan la seguridad de miles de niños y adolescentes estudiantes. En cuanto a ver la unidad que es de perfecto estado mecánico, que cumplamos con todo lo que corresponde a las señalizaciones de tránsito, o sea, estamos hablando que esto es un ámbito general. El plan de prevención escolar de la policía incluye la inspección mecánica de más de 1.500 unidades de transporte escolares a nivel nacional. Héctor Calero, TV Noticias.